Estaba realmente bien, muy entusiasmados para el show de mañana, pero digo que no siempre es alegría porque a veces se vinculan al rock and roll sucesos que no son del todo gratos y que a veces lindan con actividades ilícitas, con apología de delitos o con delitos concretamente. Se supo en estos días, trascendió la noticia de que Pipo Lanar estuvo detenido después de haber dado un show en un lugar que en este momento no recuerdo, pero después de ese show en el que habría estado haciendo declaraciones realmente polémicas, Pipo estuvo detenido. Ayer todos los que hayan visto Hora Clave habrán podido ver un debate en el cual, bueno, Mariano Grondona de alguna manera inclinaba la balanza en favor de una de las dos posiciones posibles, pero tenemos ahora la palabra del protagonista, Pipo Lanar, finalmente o nuevamente en libertad, está del otro lado para aclararnos qué es lo que pasó. Hola, Pipo. ¿Qué tal? Hola, Pipo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Fabio, Diego. ¿Qué tal, Pipo? Mirá, yo creo que, bueno, otra vez más me involucra en un tema en el que yo estoy exento, estoy exento, vos sabés que yo estoy exento de IVA, de ganancias, y estoy exento de cualquier polémica porque lo mío tiene que ver pura exclusión. Realmente con lo artístico y con la sensibilidad, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos contás qué es lo que pasó, Pipo? Porque me parece que están ensuciando tu nombre, si las cosas no son como dicen que fueron, ¿no? Sí, Juan, esto empieza con una pequeña tontera que yo hago el día viernes, yo voy a comer un asado en lo de Lambé Time, vos sabés que eres muy amigo mío, y bueno. Bueno, él empezó en el rock después de todo, ¿no? No hay que olvidarse. Claro, exactamente, o sea, tenemos como muchos puntos en común. Yo estaba con él, bueno, estábamos así entre copas, yo estaba muy, muy, muy Highlander, estaba arriba, arriba, up, 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 se ve up, y... Ay, de golpe, viste, qué sé yo, pedí un remis, lo estacioné en la puerta de la casa de Lambé Time, subí a la terraza y me tiré arriba del remis, pero como una cosa... Como un desahogo, vos sabés que nosotros también estamos muy presionados por lo que tiene que ver con el arte y qué sé yo, y simplemente fue como un jolgor, una cosa casi, te diría, adolescente, ¿no es cierto? Y la gente no sabe, no llega a tener una medida de lo que es ser Pipolanar las 24 horas del día, ¿no? Es complejo, no quiero pecar de soberbio, pero es una mochila que uno lleva en los hombros permanentemente, ¿no? De acá para allá, uno va al centro con la mochila, vuelve, se va afuera, a la provincia, yo me voy de vacaciones con la mochila a cuestas, y es complicado. Y, por otra parte, Juan, te aclaro que yo esto ya lo había hecho en Estados Unidos, en el Hotel Chuck Norris, una vez me tiré del piso 30, y caí arriba de un mimo, que era un mimo que trabajaba ahí en la puerta, y todo bien, o sea, quizá de golpe, o sea, allá son como más abiertos, no sé, pero... Sí, están más preparados, ¿no? Hay una cultura, tal vez, como más apta para recibir este tipo de cosas, ¿no? Tal cual, y yo, por lo menos, así lo veo yo, y bueno, y de golpe, yo estaba, aparte, muy contento, porque, bueno, me habían invitado también a ser telonero de una banda que se llama La Autopsia de Mamá, que, bueno, que es un grupo folclórico, ahí de Jauregui, digamos, hacían un recital en la cancha de Flandria, me habían invitado de telonero, yo fui, toqué tres temas, bueno, al principio la cosa fue media dura, porque la gente me insultaba, pero inclusive los pibes de la banda me dijeron que, bueno, que en el folclore es típico que cuando te insultan está todo bien, ¿no? Claro. O sea... Son códigos. Son códigos. Es, ojo, ¿no? O sea, que estés cantando y te griten, sorete, 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 ¿no? Pero, bueno, de alguna manera, este, el público estuvo todo bien, qué sé yo, y bueno, y teniendo en cuenta, y acá viene el tema de la polémica, que realmente no la entiendo. A ver. Teniendo en cuenta todo el tema folclórico de Tierra Adentro, yo en un momento, cuando paré el segundo tema, dije simplemente, qué linda noche para darle a la nerca. Claro. Bueno, esto me imagino que habrá dejado a mucha gente helada, como nos dejó a nosotros... Eh, dejó a mucha gente, sí, bueno, hubo un palito bombonelada de la gente, pero, eh, digamos... ¿Cuál fue la reacción? Esto, no, 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 la gente... Mucho aplauso, mucho Darío Vítores, mucho, así, al palo, la gente estaba realmente al palo. El tema es que cuando yo salgo, estaba toda la policía, estaba el grupo de georrama de la policía, el grupo de patinadores de la Bonaerense, me revisan. Yo lo único que tenía en el bolsillo era un saché de crema de enjuague joroba para cabello graso, lo único que... Y te lo habían dado en la puerta del lugar, seguramente, una promoción. Y es una... Pobrecito. Y bueno, me llevaste tenido, claro, que con la fuerza de seguridad todo bien, me pidieron autógrafo, bueno, me pidieron tema, pero bueno, yo tuve... O sea, yo me comí, ¿entendés? Yo me comí, me comí, toda la noche en un calabozo donde había 20 personas que son una banda que asola el lugar de Jauregui, y que gente que cuando paran los coches en los semáforos le abren la puerta y le ponen el reloj en obra. O sea, gente muy pesada, Juan. Sí, sí, sí. Gente muy pesada que estaba ahí en el calabozo. Que no respetan los tiempos de los demás, ¿no? Que no respetan, pero seguro. Y que además, bueno, te digo, estaba todo bien, me pidieron también autógrafos, temas... Pero bueno... ¿Tenías reloj? No, 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 yo estaba re foreign, o sea, so, o sea, sin nada, bien, o sea, el tema es que, bueno, hubo una cosa muy guacuacua dentro del calabozo, pero yo canté un tema y, bueno, vino un muchacho de ellos y me dijo que lo había sensibilizado mucho a una canción. Y bueno, y en un momento me dijo así, que a mí me sorprendió, me dijo, si yo sabía quién era Marcelo, yo le dije que no, y él me dijo, agachate y conocelo, Juan. Otra vez, lo de siempre, ¿no? Lo de siempre, tipo, gente que confunde un poco el vínculo que tiene con su ídolo, ¿no? Porque hay gente... Tremenda, Juan. Sí. Fabio Diegas, tremendo. Hubo más, porque me hablaste de 20 personas. No, no, con eso bastó Juan, era un tipo tremendo, tipo que... Sí, veo que lo recordás y te hace llorar todavía. No, un loco, un loco, un loco, un sum normal, un sum normal que no entiende la fiesta, la fiesta del rock. Y a todo esto yo tuve que ir al juez, Juan, tuve que ir al juez, le pidió una probation, tengo, me encargaron que haga trabajo social, yo tengo que ir el fin de semana a limpiarle la casa a Andrea del Boca. No. Y tengo que trabajar de iluminador en la peluquería de Don Mateo. Tengo un contrato por tres meses que en el caso de que el rating siga bien es hasta el fin de año y en el caso de que se baje el programa ahí puedo volver con la música. Yo, Juan, si me permitís, le digo a esta gente que yo toco el aire, a vos no te toco. Sí. Yo me voy a ir a otro lado, me voy a erradicar en otro lado. No, Pipo, no. Me voy con el partido Erradicá a otro lado, me voy a ir a Sierra León, a África, a cualquier lado. No, Pipo. Acordate, yo te digo, acordate solamente del caso de Fito Páez, ¿no? A quien vos conocerás seguramente de una manera bastante estrecha. En algún momento él quiso irse del país, quiso erradicarse en otro lugar por, bueno, por un montón de situaciones que estaba viviendo aquí, similares a las tuyas. Sí. Y no se fue y poco tiempo después le llegó el momento de gran éxito. Sí, pero yo quisiera ver a Fito Páez con una bondiola en la boca, Juan. Lo quisiera ver, yo quisiera ver a Fito con la expresión de una bondiola en cada oso, en cada una y a las tres de la mañana. Pero vos te estás pasando situaciones muy dolorosas, ¿no? Muy penosas. Juan, yo lo único que quiero es seguir llevando mierda a todos lados y nada más me voy a despedir con una canción que... ¿Qué pasó con ese Sallet antes que vayas al tema? No, es que se me lo cautaron y no sé si adentro... Y no sé, Juan, no sé si no le pusieron algo adentro. Es lo único que te digo. Era una crema de enjuague, crema de enjuague Carnaghi, con joroba, para cabellos grasos. Si alguien la encuentra que me la devuelvan acá, Fores 444, es mía. Pipo, con respecto a tus declaraciones, ¿te habías referido a que esa era una noche ideal? Para darle a la NERCA. Para darle a la NERCA. ¿Te asesoraste? ¿Algún letrado, algún abogado te explicó si este tipo de declaraciones podían, de alguna manera, ser entendidas como una apología del delito? Juan, cuando hablamos de la NERCA, hablamos de una entraña, hablamos de un chorizo, hablamos de un asado, con cuero, sin cuero, un vacío, jugoso, en la parrilla el asado se pone primero arriba, después se baja, se dora, y estamos hablando de eso. Estamos hablando del folclore, estamos hablando de tierra adentro. Yo soy un tipo, ¿sabes qué? Soy abierto, que toco folclore. Y cada vez más, ¿no? Después de estos episodios. Totalmente sí. A mí me dice, ¡guau! ¡Guau! Y nada, me quiero despedir con una canción que me parece que el arte es lo único que salva, y mi arte lo explica solamente las canciones. Uno de los temas que va a estar en tu disco. Uno de los temas que está en mi disco. El séptimo tema que tenés ya terminado sería... Tipo al palo, tipo al palo se va a llamar el longplay, probablemente. Y la canción dice... Dice más o menos así... Comiendo arroz con calamaro, estoy muy frío, todo morado, estoy muy guacu guacu, guacu guacu y todo vale, se la haga quiero besar a Persia, vale. Gracias, Pipo. Esperemos que estos episodios no se repitan. Te mandamos desde aquí nuestra solidaridad. Un beso a todos. Y contá con nosotros para lo que sea. Un beso a todos, Juan. Gracias. Gracias, Pipo.